Ahora quiero regalar, que la chica más llena, solo regalar, un repartir el corazón, un repartir el corazón, todo hay problema, ahora quiero regalar, que la chica más llena, que la chica más llena, que la chica más llena, solo regalar, que la chica más llena, que la chica más llena, solo regalar, que la chica más llena, solo regalar, que la chica más llena, que la chica más llena, solo regalar, que la chica más llena, solo regalar, que la chica más llena, que la chica más llena, solo regalar, que la chica más llena, solo regalar, que la chica más llena, Gracias.